Vamos a continuar con la contabilidad de facturas en cuanto a la compra de inmovilizado se refiere. Nos quedamos en el anterior vídeo contabilizando el inmovilizado, que fue en este caso un ordenador para la empresa, y ahora vamos a contabilizar una factura de compra de mobiliario, que igualmente se trataría de un inmovilizado, de elementos de inmovilizado, en este caso del grupo 21. Mirad, nosotros, por ejemplo, para contabilizar esta factura, la tenemos aquí, de Moles Compile, se trata de una factura recibida, por lo tanto, de las cuatro opciones que tenemos, nos vamos a la recibida. Teníamos cuatro ya, ¿os acordáis? El notario, el registrador, el alquiler y la informática, lo que eran los ordenadores. Bueno, vamos a crear una nueva. Bueno, una cosa, aquí veis que todas tienen el color como este anaranjado, porque están pendientes de pago. Y podías decir, oye, sí, pero hermano robo segura, que lo hicimos en el anterior vídeo, sí que lo pagamos. No, a ver, pagamos a hermano robo segura. Si pinchamos doble clic en la información de esa factura, vemos que en vencimientos, el 5 del 10, hicimos el pago de 510 euros. Pero es que esa factura llevaba retención. Y tenemos dos obligaciones de pago. Una con el acreedor, hermano robo segura, que le pagamos, y otra con Hacienda. Las retenciones que pagaremos, las del cuarto trimestre, las pagaremos del 1 al 20 de enero. ¿Vale? Que es precisamente aquí. 95 euros del 20 de enero pusimos nosotros, del año siguiente. Vale, por eso aparece un poco en sepia, porque aún queda un poquito por pagar. Bueno, vamos a crear una nueva factura. Factura recibida, en este caso, la de la que tenemos aquí a la derecha de la pantalla. ¿Qué proveedor es? Pues es un proveedor nuevo, no lo tengo. Lupa, no lo tengo ninguno, pues lo creamos sobre la marcha. En este caso es un proveedor de inmovilizado, no es ni proveedor ni acreedor. Ay, perdón, le he dado mal. No sería ni proveedor ni acreedor, por lo tanto, un ocasional. ¿Vale? Registrando datos, vamos a registrar datos. El nombre sería MolesCompay. MolesCompay. El NIF, bueno, vamos a ver si aquí el NIF aparece en esta factura. Debería aparecer algo parecido. Mira, aquí está el B04. Si no, me lo invento, ¿vale? Y iría mucho más rápido. De hecho, este es inventado, ¿no? Oye, la cuenta es proveedores. No, no, no. Es una cuenta 523. Proveedores de inmovilizado. Tenemos una que es informática Pilius. Bueno, creamos una subcuenta nueva, la 523.2, y ponemos MueblesCompay. Ese. Perfecto, pues pinchamos y seleccionamos. Ese es el MueblesCompay. Aceptamos. Ya lo hemos indicado en la factura que este es el proveedor. ¿Qué fecha tenemos de compra? El 6 del 10. Perfecto, el 17, ¿no? O el 16. Bueno, estamos con el 17, da igual. Total factura. Mira, 2.420. Perfecto. 2.420. La fecha de la factura, 6 del 10 del 17. A ver, esta es la fecha del ejercicio contable y de la factura ahí. Que yo las hago coincidir. Número de factura. Por aquí andará. Mira, la F170025. Pues mira, la F170025. El vencimiento. ¿Cuándo voy a pagar esta factura? Mira, aquí no me dice nada. De hecho, en el enunciado creo que no ponía nada. Por lo tanto, yo lo pongo a 30 días. O a final de mes, por ejemplo. Y luego ya pongo un vencimiento por ponerlo. Siempre hay que poner un vencimiento, ¿vale? Cuanto más real, mejor para hacer previsión. Vamos a poner el 30 del 10 del 17, por ejemplo. ¿Con qué lo pagaré? Con bancos. ¿Se efectúa el pago al gravarre? No, no. No lo voy a pagar, vale. No hago nada. ¿Cómo se hará el pago? Por ejemplo, por 100. Si le doy a aceptar, pasaba igual que en el caso anterior. Por defecto me aparece siempre compras de mercadería. A no ser que yo, cuando cree la ficha de cliente o de proveedor, le diga que ese cliente y proveedor contabilice siempre a una cuenta concreta. Lo hice con los acreedores, ¿vale? En este caso, como son proveedores ocasionales, no lo he hecho. Tendría que irme a la pantalla de proveedores y modificarlo ahí. Y, bueno, lo modifico y no pasa nada. En vez de poner compra de mercadería, fijaos, en contabilidad te ponen compra de mercadería. Por defecto, pues no. Yo lo quito y digo, oye, va a ser mobiliario, ¿vale? Pues, mobiliario, mobiliario, ¿vale? Lo tengo en la 2.16. ¿Creo sus cuentas? No voy a hacer sus cuentas por cada una de estas cosas. Con lo cual, aquí no me voy a complicar la vida, ¿no? Pongo mobiliario, mobiles compay, fijaos en contabilidad ya cómo va. Fijaos, mobiliario, IVA, mobiles compay. ¿El IVA es un bien de inversión para Hacienda? No, porque su valor es inferior a 3.5006. Perfecto, pues. El vencimiento, le he dicho que pagaré el 31 de octubre. Bueno, por lo menos tengo un vencimiento, ¿vale? La fecha del registro, la fecha de la factura del proveedor, que les hago coincidir, número de factura total a pagar, ¿vale? Declarar sería lo que yo voy a declarar en el modelo 347. Eso ya lo veremos más adelante, aquí no hay que en segundo, ¿vale? ¿Vale? Los vencimientos los tengo aquí. La facturación, en este caso no hay albaranes porque no corresponde a la compra de mercadería. Podría haberlo, ¿vale? Pero lo hablan son más de las compras de mercadería, ¿vale? Bien, pues, aceptar, ¿veis? Y listo. ¿Qué pasa? Que como he creado un inmovilizado, ¿vale? Lo que voy a hacer es salirme de aquí, volver a ir a bien de inversión y, aparte del ordenador, crear uno nuevo, el mobiliario. Voy a poner aquí, mobiliario. Ya crea el bien de inversión, ¿vale? Mobiliario. La fecha de la compra es del 06 del 10 del 17, por ejemplo. El coste son unos 2.000 euros. Con el IVA 420, valor residual 0. Elemento, estas cuentas afectadas serían las cuentas que el programa va a utilizar para hacer la contabilidad de la amortización. Elemento, el 2.16, ¿vale? El mobiliario. Amortización, dotación de la amortización, la 6.8.1, inmovilizado material. Si fuera intangible sería 6.8.0. Si fuera de inversiones inmobiliarias, 6.8.2, 6.8.1, ¿vale? La acumulada. Recordad, este programa lo que hace es hacer subcuentas de acumulada. Bueno, pues buscamos la acumulada. Amortización acumulada del mobiliario. Fijaos. 2.8.1. Aquí está. Fíjate. 2.8.1. 6.0.0.0. Del mobiliario. La colocamos, ¿vale? Y dijimos que esto lo vamos a dejar hasta que realicemos el proceso de amortización, ¿vale? Simplemente creo una ficha y la dejo pendiente de rellenar para hacer su amortización, que ya dedicaremos un vídeo solo a la amortización, ¿vale? Aceptamos. Ya tenemos dos bienes, aunque están pendientes de rellenar, pero ya los rellenaremos, ¿vale? Bien. ¿Qué más? Vamos a hacer otro inmovilizado, ¿vale? Que este inmovilizado, yo, es de la compra de un vehículo, ¿bien? Este vehículo ya veréis que sí que es un bien de inversión porque supera el valor que Hacienda dice, de los 3.500.06. Y vamos a realizarlo. Mirad. En este caso, fijaos lo que me dice también el enunciado. Vamos a hacerlo igual, ¿eh? Me dice que son 9.000 euros más IVA. Yo voy a pagar el IVA en el momento. En el momento. Y el resto, 9.000 euros, en tres pagos. A 60, 90 y 120 días. ¿Vale? Vamos a hacerlo de esa manera. Va a haber cuatro vencimientos realmente. Vamos a hacerlo. Fijaos. Fijaos. Perdón. Factura recibida, porque es una factura recibida. Le doy a nueva factura recibida. Oye, ¿cuál es el proveedor? No lo tengo, es nuevo. Bueno, pues a la lupa. Y como no lo tengo, le doy a nuevo. En este caso es proveedor de inmovilizado. No cojo esto. Cojo uno ocasionado. Perfecto. Y registramos los datos. Se llama vehículos industriales. Vehículos industriales. Industriales. El NIF, vehículos industriales, es un A, una S, A, 2831. No, 2831, 4219, 4219. Y sería el tercer proveedor de inmovilizado. Busco la cuenta 2.3, tengo ya dos creadas. Pues vamos a crear una nueva, una tercera. 523.3. Tendríamos el nombre vehículos industriales. Vehículos industriales. 3.3, S, A, ¿vale? Ya he creado la nueva subcuenta y la elijo. La escojo para, aquí voy a poner S, A también, ¿vale? Vale, escojo. Bien, ya he escogido el proveedor, en este caso, de inmovilizado. Fecha 10 del 10, del 17, ¿estamos? Vale. ¿Importe a pagar? El total, pues fíjate que son 10.890, total factura. 10.000, perdón, 10.000, 890. 10.000, perfecto. ¿Cuál es la fecha de factura? La misma, de registro contable. Vale, la vamos a hacer coincidir. El número de factura, pues por aquí andará. Mira, la 16, ahí lo tenemos ahí arriba, la 16-25C01, ¿vale? ¿Y cuál es el vencimiento? Bueno, por defecto vamos a poner el mismo vencimiento de hoy. Porque una parte la voy a pagar hoy, pero solo una parte. Entonces, cuidado, lo voy a pagar por banco y digo, oye, marco esta de aquí. No la voy a marcar, porque, a ver, si pagara los 10.890 hoy, sí lo marcaba. Pero solo voy a pagar una parte. Por lo tanto, prefiero irme a la casilla de vencimiento y ahí ponerlos todos, ¿vale? Y lo hacemos de otra manera. Porque se paga de estos 10.890 una parte nada más. Vamos a darle a aceptar, ¿vale? Y, atentos. Tipo de factura, no es compra de mercadería, como hemos dicho anteriormente, el otro. Sería un elemento de transporte. Elemento de transporte. Aquí se puede buscar por nombre o por código, ¿vale? Elemento de transporte. No voy a hacer subcuenta. Elemento de transporte, ¿vale? ¿Es un bien de inversión? Sí. Le tenemos que decir a nuestra contabilidad que sí, cuidado, ¿vale? Bien. Aquí tenemos la información. Es una compra de mercadería. Es una compra de inmobilizado. Bien de... Pase imponible. El IVA. Vale. Fijaos, en vencimiento aparece el total. No, no me interesa. Vámonos a vencimiento. Fíjate, aquí me aparece que... A ver, puedo irme a vencimientos aquí o directamente a la pestaña. Aquí se ve más claro. Dice, oye, ¿total a pagar en el vencimiento de 10 del 10? No. El 10 del 10 tengo que pagar tan solo el IVA. Vamos a pinchar aquí. Y dice, no, no. El 10 del 10 pago solo 1.890. A pagar. Nada más. ¿Vale? ¿Cómo vuelve a pagar? Vale, me hace un giro. En la caja rural. Oye, si es un pago inmediato, esto sí que es un pago inmediato. Este vencimiento sí es un pago inmediato. Vale, pues, pago inmediato. ¿Vale? Estos 1.890 son un pago inmediato. Aquí también lo puedo poner. Al principio, anteriormente, en la primera pantalla, donde los datos principales de la factura, cuando la factura en su totalidad se pagaba, marcamos la pestaña y hacía el asiento de pago o de cobro. En este caso, es una factura con un valor y parte de ese valor se paga en el momento y parte no. Pues mejor irse dentro de la pantalla de configuración del asiento y ahí en vencimiento escogemos. Este vencimiento, pago inmediato. Perfecto. Oye, pero hay más vencimiento. Me dice, oye, que la suma de los vencimientos no coincide. Claro, si son 10.890 y tan solo he puesto el vencimiento de 1.890 me quedan 9.000 euros. Vamos a ir poniéndolo, mirad. A 30 días. A 30 días, ¿cuándo serán? El 10 del 11 del 17. Cuando pasen 30 días, yo pagaré 3.000 euros. Perfecto. ¿Cómo? Caja rural de la empresa. Oye, ¿y esto lo automatizo inmediato? No, vamos a dejarlo. Bueno, cuando llegue ese plazo, ya lo pagamos. Bueno, pues aceptamos. Oye, pero es que otros 3.000 euros lo pagaré a los 60 días. 10 del 12 del 17. Pagaré otros 3.000 euros. Aquí me pone 6.000 euros, pero porque me pone lo que me va quedando. Venga, otros 3.000 euros que los voy a pagar el 10 del 12. Por bancos y por giro. Venga, aceptamos. Aún no ha sumado, claro. Todavía esto no suma el total de factura. Vamos a meter otro vencimiento más. Ya sería el 10 de enero del 18. Pagaré los últimos 3.000 euros. Que ya me lo pone el programa. Por giro. Con caja rural de la nada. Y no es pago inmediato. El pago inmediato es ahora. Vale, perfecto. Pues acepto. ¿Veis? Ya no me aparece ningún mensaje. ¿Por qué? Porque ya he puesto todos los vencimientos. Que en todos ellos suman el total del valor del vehículo. ¿Vale? Si me voy a datos. Ya tendría aquí todos, todos, todos los vencimientos. ¿Veis? En este caso. Fijaos. Si yo entro aquí también. Bueno. ¿Veis? Ya se ha actualizado. No se había actualizado. De repente ha aparecido. Habéis dado cuenta que cuando aparecía esto. Pero si hubiéramos dado a aceptar se actualiza igualmente. No hay ningún problema. Pero aquí ya me aparece la ventana. Esta ventana de vencimiento es igual que esta. ¿Vale? Y me aparece todos los vencimientos. Yo he indicado que este primero. Este primero. Me hace. Haga el pago inmediato. Para que me haga el asiento automático. ¿Vale? Y el resto. Pues cuando llegue su vencimiento. Yo desde cobros pagos. Haré el pago de ese vencimiento. ¿Vale? Si le doy a aceptar. ¿Vale? Vamos a salir. Ya lo ha hecho. Vámonos al libro diario. Y veréis que. Fijaos. Tengo elementos. Bueno. Fijaos. Hice la contabilidad de los ordenadores. La contabilidad del mobiliario. La de los elementos de transporte. Y de estos elementos de transporte. De 9.000. Más su IVA. 10.890. Tan solo he pagado. Fíjate. Vehículos. A caja rural. ¿Vale? Tan solo. Eso. Me lo ha hecho automáticamente. ¿Qué haré cuando llegue el pago de los 3.000 euros siguientes? Yo me iré a cobros pagos. Cogeré la caja rural, por ejemplo. Que sería el caso. Haré un nuevo movimiento bancario. Y diré. Oye. Pues el 10 del 11 del 17. ¿Qué tengo que pagar? Pues 3.000 euros. Oye. ¿Y dónde busco ese pago? Como lo tengo en vencimientos. Ya no. Antes utilizamos esta parte. ¿Acordáis? Contra una subcuenta. Contra otro banco. Ahora. Me iría a los vencimientos. Yo puedo irme a todos los vencimientos. Y decir. ¿Todo esto son vencimientos que tengo que pagar? Pues mira. Fíjate. Me voy a este. Fijaos. Ya lo tengo aquí. Si le doy a elegir. Automáticamente me va a hacer el asiento. Es decir. A golpe de clic. Si yo voy marcando vencimientos. Cuando llegue el vencimiento de cobro o pago de esa factura. Automáticamente. Elijo vencimientos. Clic. Elegir. Y me hace el asiento. Todo muy intuitivo. Muy de clic. Muy fácil. ¿Vale? Bueno. Seguimos con el siguiente vídeo. Con las operaciones comerciales. ¿Vale? Venga. 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 Gracias por ver el video.